Hola, hola amigos, linda tarde, sean bienvenidos a un nuevo videito, chicos, hoy tenemos en el canal a Santi Toys, chicos, vean, ellos están aquí en el mercado de la Merced, nave mayor, entre, bueno, vas a entrar en la puerta diez, por allá afuerita están los números, y por la puerta diez entras y es uno, todos en el tercer pasillo, chicos, aquí los van a encontrar, ellos tienen gran surtido en juguete, vean, tienen de todo, pinturas, balones, juguetes, algunos artículos de belleza, y ellos tienen envíos con un mínimo de mil pesitos, laboran de lunes a sábado de ocho a seis, y los domingos de ocho a cinco, mínimo para envíos mil pesos, y realizan los envíos por FedEx, esta feta, y hacen entregas en camiones. Entonces, les voy a enseñar un poquito, esta es la Merced, aquí tienen, hay piñatas, venden la verdura y todo, chicos, pero la forma más fácil es entrar por la esquina de la comida donde ya les mostré, y la puerta diez, ahí van a entrar, ¿vale? En el tercer pasillo los van a encontrar. Me parece que eres el único local aquí que vende juguete, ¿verdad? Eh, sí, habían más, pero por la situación de, se quemó, este, ahorita nada más quedamos nosotros. Sí, chicos, yo por eso los ubico, porque veo la, volteo a ver para todos lados donde estén las pelotas, vean, y así los van a ubicar. ¿Cómo es su mayoría aquí con ustedes, Luis? El mayoría es a partir de cinco piezas, pero pueden ser diferentes, pueden llevar surtida las cinco piezas, ya después, este, ya, este, ya a partir de más piezas, de doce piezas, se le baja el precio. Ok. Eh, para mis envíos, yo te puedo mandar capturas, manejas un catálogo, ¿cómo es? Sí, tenemos el catálogo en WhatsApp, este, ahí está el catálogo. Aquí está el número, chicos. Ahí está el número. Aquí está el número, ya saben que de todos modos yo se los dejo para que lo vean durante todo el video, no quiero enfocar esta cosa, vean, ahí está. Y, este, durante todo el videíto les va a aparecer aquí arriba, es el único número que manejas para pedidos. Sí. Mínimo de envío, para envío, mil pesitos, chicos. La verdad tiene bastante mercancía, de la cual ustedes fácilmente van a lograr sus mil pesitos. Y, pues, cuéntanos por dónde empezamos. Déselo. Vamos, chicos, vean. Hay muchísimas cosas. Vean las canicas, las tablets. Se viene un poco de temporada, son las, lo de papelería, trabajamos un poco de papelería. Tenemos la pluma de gel, de seis piezas, de ocho piezas, de doce piezas, en esa presentación. Traen glitters, ¿verdad? Bueno, estas creo que traen aroma, sí, ¿verdad? Sí, ellas son de aroma y son colores pastel. Vean, qué bonitas. O, este son de brillos. Ok. ¿Esta cuántas trae? Esta trae veinticuatro piezas. Veinticuatro piezas. A treinta y nueve con veinticuatro, a veintidós con doce, a once con seis piezas. Ok. Tenemos el color económico este. Este le sale a once pesos con doce piezas. Ok. Tenemos este a veinticuatro, a veinticinco con veinticuatro piezas. Y este a treinta y cinco con treinta y seis piezas. Ok. Ahí trajamos el abaco en esta presentación de manzanita, dieciocho cincuenta. El chico a catorce y a veintiocho es grande. Pero ese está súper jumbo, ¿verdad? Trae un buen. Es el más grande. Lo trae hasta el cien, vean. Está bien padre. Veintiocho pesitos. Veintiocho. Setenta y nueve con cuarenta y ocho piezas. Vean qué bonitos colores, chicos. ¿Esta no trae glitter? Sí, trae de los dos. Esas son colores pastel y brillos. Ay, sí. Y me vienen bien decoraditas de muñequitas. Metálicos también trae, ¿verdad? Ese paquete trae de todas. Esta hay cuarenta y ocho piezas. Ok. También estoy viendo por aquí los plumones, ¿verdad? Ajá, plumones. Tenemos estos plumones con sello. Estos son plumones y abajo trae el sellito. ¿Este qué costo tiene? Sí, esta treinta y dos con doce piezas. Vean. Y abajo es el sello. Todos traen un sellito diferente, ¿verdad? Sí, claro. Bien surtido. O este otro modelo económico a dieciocho con doce piezas. Es doble punta. Es el más económico. ¿Qué es del...? O tenemos este otro a treinta con doce igual. Pero este es floating, ¿verdad? Ajá. Mira, este es el que flota en el agua. Puedes ponerlo tú en plato o en una cuchara, ¿no? Y ya lo pasan al agua. Ahí está. Ok. Ese me dijiste en treinta, ¿verdad? En treinta con doce piezas. Doce piezas. Doble punta. Y aquí hay otro, vean. Este es otro modelo. A setenta y seis con treinta y seis. Con veinticuatro colores. Igual es doble punta. Pero está bien padre. Vean el estuchito para que los niños lo anden cargando. Está bien bonito. También tenemos las gomas económicas de diez pesos. Son de postres. Igual diferentes modelos. Tenemos esta de Pikachu. En trece pesos. Tenemos estas gomas de dinosaurio. De transformes. Esas van cambiando los modelos siempre. Ok. Y no siempre tienes el mismo. Van cambiando. Esos son otros postres. Van a once, a doce. Tenemos esta de casa armable. Esas se venden súper bien, ¿verdad? Sí, son productos que se venden siempre, la verdad. Tenemos estos diurex. Está en su estuchito. Este está a nueve pesos. Tenemos estas plumitas. A diez con diez piezas. Le queda preso la pluma. Son igual de colores. Ah, están súper bien. Tenemos estas acuarelitas. Están viendo muy bien, la verdad. Está a trece pesos con dieciséis colores. Y trae su estuche, ¿verdad? Que es un plus, vean. A nueve con doce colores. Ok. Eso está bien compactado. La chiquita está bien bonita, chicos. Tenemos estas acuarelitas también, a veintiocho. Tienes los dinos para pintarlos. Veintiocho. Te trae tres dinos. La charolita para que eches la pintura y la pintura. Y la acuarela. Ok. Tenemos la trayola larga, treinta y siete. La regla flexible, a cinco pesos. Cinco pesitos. Es de treinta centímetros, ¿verdad? Sí, de treinta centímetros. Es la flexible. Tenemos así. Ahorita les mostré nuestras presentaciones. Ok. Ahorita trabajamos la tijera. De zigzag. En esas son varios modelos. El paquete trae varios modelos. Hay cuatro modelos. Viene surtidita. Ajá. ¿Cuántas piezas trae esa? Esa trae doce. A ochenta y cuatro con doce. Ay, está súper. ¿Y qué tal cortan? Es bien, la verdad son muy buenas esas tijeras. Ok. Tenemos también el cúter. Ese es el económico a treinta con doce piezas. Tenemos que andan a dos cincuenta. Tenemos las pizzeras en tres D. A cincuenta es la grande o a treinta y cinco la chica. Esa es la que trae organizador, ¿verdad? Ajá. Ok. Tenemos la libretita esas de tira a catorce, a diecisiete con cuatro. Ajá. Los lumines esos económicos se ven también en bien a dieciocho con doce. Tenemos la pistola de silicón a diecisiete. Tenemos estos marcatextos. Esos son nuevos iguales. Son de varios personajes. Van cambiando los personajes de Mario, de Kitty. En treinta, ¿verdad? De Kuromi. Van cambiando los modelos. Son varios modelos. Son como ocho modelos. Ay, de Bob Esponja. Vean qué bonitos. Con seis, ¿verdad? Con seis, sí. A treinta con seis. O tenemos este a veintiocho con seis igual, en forma de lápiz de pluma. Ok, está súper bien. Tenemos estos marcatextos a treinta y tres con seis. Este a treinta y tres con seis igual. Son dos presentaciones. Una es como pastel y otra es como ya los neones. Normales, sí, los fluorescentes. Ok. Tenemos estos diarios también a catorce. Este es nuevo, también es un diario mini con su llaverito. Es un diario llavero. Sí. Tenemos el marcador para pizarrón a dieciséis con cuatro. Dieciséis con cuatro. Tenemos los post-it, monedas. Tenemos las crayolas. Estas son crayolitas o también lo tenemos en lápiz. Esta es como la clásica, ¿verdad? Sí, el lápiz. Ah, yo creo que uno de estos ya. El lápiz, las cálulas. ¿Acuerdas que me voy a llevar uno de esos, Luis? Tenemos el lápiz infinito a treinta con seis. Esos morralitos de plumones a dieciséis cincuenta. Está bien padre. Es el corrector de personajes. Y de niño y de niña. A siete es el grande o también trabajamos el chico. Entonces nos mostramos. Este está a quince con ocho. Estos son plumas negras. O también tenemos este. Este es el set de tijeras, engrapadora, diurex. Y te trae el repuesto de las grapas también. Veintisiete. A veintisiete. Ese es un diario con pluma, despachador, macatexos. A veintiuno. Y hay de diferentes, ¿verdad? Sí, sí. Creo que hay de BTS, hay de ese de animalitos. Y hay de dinosaurio. Vean qué bonitos. A veintiuno. Está muy bonito. También tenemos este kit. Tiene la crayola, el lápiz, el sacapuntas, la goma. Ese le sale a catorce. Tenemos este otro, otra presentación de lápiz y de crayola. Ay, vean, viene ya en combo. ¿Y trae una goma? Y trae una gomita. ¡Guau! A nueve pesos. Está bien padre. Ponemos sacapuntas, sacapuntas y gomas a trece pesos. Está súper. Oye, están bien bonitos porque las gomas son de figuras. Si vean, esta es como una llamita. Está súper padre. También trabajamos troceguitos. Así en esta presentación le tenemos otro ratos en la de instrucción. Este está en quince, ¿verdad? Sí, en quince. También tienes... Tenemos la reglita doble. Es para hacer las figuras. Son dos reglas. Trae Gioser, ¿no? Es dos en uno. Regla y Gioser. Vean. ¿Este en cuánto está? En cinco. Está súper bien, chicos. Cinco pesitos. También tenemos las tijeras. La grande en doce y la chica en seis. Estas trae igual a la engrapadora, las tijeras a catorce. También tenemos la pluma. Está pasando bien. Y pintan súper bien. Ahorita testaste una y pintan bien padre. Es pluma y marca textos. Ahí está bien. A veintisiete con seis. Esa ya se quedó, ¿verdad? Es la clásica de jeringa. Sí, esa se vende todo. La verdad, siempre se vende. Todo, todo, verdad. Esta es la otra presentación de sellos. Está a veinte pesos. Trae de rodillo y ya para que la apachurres y su cojín con la tinta. Es unas gomitas con sacapuntas. Trae cuatro y cuatro, ¿verdad? Cuatro y cuatro a diez. Diez pesitos. También de este lado tenemos estas plumitas. Estas plumas también se unen bastante, la verdad. Esta es la cajita, cuarenta y cinco. Trae cincuenta piezas. Trae los tres colores. Ya viene surtidita. Te viene surtida. Ok, está muy bien. A cuarenta y cinco con cincuenta piezas. Esta es otra presentación del lápiz infinito a seis pesos. También trabajamos este encendedor a ciento veinte con cincuenta piezas. Ok. Este pegamento es tipo de salas setenta y dos el paquete con veinticuatro piezas. O suelto lo damos a tres cincuenta aquí, mayoreo. Ok, está muy bien. Y así lo quieren probar. Así por paquetes le queda tres pesos. Y suelto a tres cincuenta. Y suelto a tres cincuenta. ¿Qué? Tenemos esta presentación del lápiz infinito. Es un colores. Ajá. Pero también lo tienes en lápiz. Ajá, en lápiz y en colores. Esta es la cuarenta y cinco con doce. Tenemos estos marcadores de doble punta de aceite permanente a treinta y cinco con doce piezas. Y este de colores a cuarenta con doce piezas igual. Ok. Tenemos otro. Este, perdón, lo tienes en negro y en rojo. En negro y azul. También trabajamos el rojo, pero ahorita el que más se vende siempre es el negro y el azul. Sí, verdad. Sí, verdad. Sí, sí. Dos de colores. La cajita de doce me viene, me trae dos de cada color. Sí, más o menos. Sí, vean. Dos, cuatro, seis, vean. Ah, no. Nada más creo el que se repite es el rosa. Vean. Está súper bueno. Este sale bueno, se vende muy bien, ¿verdad? Este también es de doble punta, pero este es fino y ultrafino, ¿verdad? Ajá. Este está a quince con doce piezas. Igual viene sufrido en la cajita. Doce colores. Tenemos la calculadora chiquita, a catorce. Tenemos esta científica, a cincuenta. Ah, vean, qué bonita. Igual hay varios colores, rosa, verde, azul. Oigan, y viene buena, ¿eh? Sí, trae su tapita en la parte de atrás y es científica. Está muy bien. Esta libretita, ¿no? Esta libretita de Kuromi, esta es la diecinueve, es de Ryan. Ay, está bien bonita. Y trae doble espiral, que también es un plus, ¿verdad? Sí, va igual varios modelos de Kuromi. Ah, es Kuromi, pero en varios modelitos, ok. Tenemos este botecito de sacapuntas de papas a la francesa. Le sale a cuarenta y ocho con veinticuatro piezas. Le viene quedando a dos pesos. Está hermoso, y vean el botecito, está súper bonito. Tenemos este diurex transparente, le sale a diecisiete con diez piezas. Ok. Este le sale a veintiséis con doce piezas. No con diez, perdón. Es la de aislar, ¿verdad? Y este a veinte con diez piezas. Sí, a dos. Tenemos este espejito a cuarenta y ocho el paquete con doce piezas. Le viene quedando a cuatro. Tenemos estas limitas a quince con diez piezas. Ok. Esas, esos son este bilet mágico, ese que se pinta. Bueno, es de un color, y ya este pintando se ve rojo, cambia de color. Ah, ok, dependiendo del pH, ¿verdad? Ok. Este le sale a treinta y seis con doce, y este le sale a cuarenta y seis con cuarenta y ocho piezas. Ay, vean. Este como para traer en su bolsa para las niñas, ¿no? Ahí tenemos este barniz a cuarenta y ocho, con doce piezas, le viene quedando a cuatro pesos. Ok. El barniz. Estas son plastilinas, esas son este, esa es plastilina y también sirve como alcancía. Ah, tiene doble gusto. Ah, es este modelo y este. Gatito, el helado. Lositos, los dinosaurios. Ay, está bien muy bien. Estas, ¿qué costo tienen? Este a treinta y dos, este de frappea veintiocho, y este a veintidós. Están bien bonitos los gatitos, la verdad, chicos. Oye, también el dino está bien bonito. Igual es de alcancía. Traen sus barritas de plastilina tipo play-doh y sus moldecitos, ¿verdad? Sus moldes y, bueno, esto es para plastilina. Ah, acá tenemos más papelería, ¿verdad? Sí, un poquito más de papelería, tengo sus colores más chiquitos, a setenta, con doce piezas. Es el corto. Es el chiquito. ¿70 a la docena? Sí, con doce piezas. Está súper bien, chicos. Está super bien, chicos. Está en el lado como a cinco ochenta, más o menos. Más o menos. Eh, tenemos el post-it, este cuadradito, le sale a cincuenta, con doce piezas. Tenemos este otro de figuritas, eso es más caminando las figuras, a 79, con doce. Este viene surtido. Ya, chingura de diferentes modelos. Así. Tenemos este otro post-it de flechitas, a setenta y dos. Ah, te trae la figura y aparte te trae el separador, ¿verdad? Este en? En setenta y dos con doce. Ok. Le viene quedando a seis pesos. Tenemos este otro modelo, el negro. Este le sale a setenta y dos con doce igual, a seis pesos. Tenemos esta pintura inflable. Esta le sale en la... ¿Es el que le dicen el palomita? Sí, ¿verdad? Ah, con las secadoras que se infla. Ok. ¿Este en cuánto está los...? Esta le sale a treinta y cinco. Está súper bien, chicos. También trabajamos la pelota loca, que es para las maquinitas. Tenemos tres tamaños. Es la mini, a ciento treinta y cinco. Tenemos la mediana. Esa le sale a ciento noventa y cinco, con cien. Y tenemos la grande. Esa le sale en dos cincuenta, con cincuenta. Con cincuenta. ¡Qué belleza es esto! Esas trotas son de bien para las maquinitas. Sí, ¿verdad? En las diapesitas. Esas creo que en la máquina es moneda de a diez, ¿no? A diez, ajá. También tienes estos llaberitos en forma. Este, ajá, armable. Es un llavero y la pelotita es didáctica. Se arma y se desarma. Ok. ¿Está en cuánto? Se le sale en ciento noventa, con cien. No, está sacando noventa. Está muy, muy bien. Y a los niños les gusta mucho, ¿verdad? Ajá. Y es llavero también. También trabajamos este estuche. Estes plumones de estuche. Trae doce tonos diferentes. Sí. Y está en dieciséis pesos. Pero me encanta porque trae la cajita azul, ya saben, para niño y rosita para niña, ¿verdad? Ajá, ese le sale a dieciséis con doce piezas. Y les pintan muy bien también esos chicos. También trabajamos esta... ¿Esta qué no está? La picerita. La picerita. Vean, esta es de metal, chicos. Este está en dieciséis pesos y hay de personajes. Vean. Hay de Spiderman. Frozen. Hay también de... Dinosaurios. Hay muchas, chicos. Vean. Aquí hay una abierta. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Quiero ver si trae alguna división. O cómo viene por... Así, vean. Trae aquí su separación. Vean. Con las tablas para que hagan trampilla. Vean. Está súper padre. Y esta tiene el costo de dieciséis pesos, chicos. Están muy bien y son de metal. También aquí hay este que es un estuche con yurex. Esta es la muestra, chicos. Pero aquí están bien, vean. Que trae todos estos yurex decorados y tres dispensadores. Este cuesta cuarenta y cinco pesos. También tienen estos plumones permanentes del Touch. Este está con treinta y seis piezas en setenta y ocho pesos. Y este que trae cuarenta y ocho piezas en ciento cinco. También venden de estos palillos para brocheta. Este es el más pequeño, ¿verdad? ¿El más corto? Sí, son tres tamaños. Cinco pesos. Cinco cincuenta y seis. Ah, están súper bien, chicos. Vamos a seguir mientras, ¿vale? Este es un kit de cuentas para hacer pulseritas. Estos están en veintidós pesitos. Está bien padre porque te trae anillo, te trae donitas, te trae el resortito, ¿verdad? Igual va cambiando los modelos. Está así en mariposa, en flor. En flor del estuchito. Igual en este va cambiando los modelos. Ese es de liga, ¿verdad? Ay, vean. Ese es una kitty. Es una kitty, manzana, guitarra. Manga también no igual los modelos. Ese sale en catorce. No, ajá, catorce. Sí, ¿verdad? Y el chiquito a nueve. Es más chiquito, vean. Ay, están bien bonitas. De este lado es otra cuenta, pero más pequeñita, ¿verdad? Es un poco más chiquita. Esta le sale a diez pesos. ¿Puedo ver? Ajá, ya por cajita, como te comentaba, así, este le trae doce piezas a la cajita. Ajá. Ahí trae dieciocho piezas. Ya le viene quedando a nueve pesos por cajita. Ok. Me va bajando un poquito más el precio. Igual tú, si se llevan por cajas cerradas, se les mejoran los precios. Ajá, claro. Cinco, perdón, con cuarenta piezas. Ok. Y esta le sale a sesenta con cuarenta piezas. La chiquita le gano. Ellas se venden bien, la verdad. También son productos que se venden bien. De este lado, le echo a estos abanicos. Están súper económicos, chicos. A cincuenta y dos con cinco piezas. Vean qué bonitos. Pero son los clásicos que se regalan en las siestas y todo eso. Cinco piezas por cincuenta y dos cincuenta. Vean qué bonitos. Ok. La burbuja. Esta burbuja de gel. Esa es de Dino. Le sale a noventa y ocho con cuarenta y ocho piezas. O esta le sale a ciento cinco con cuarenta y ocho piezas. Cambia la calidad, ¿no? El modelo nada más. Los colores. Sí, mira. Porque sí, en sí es lo mismo. Lo mismo. Nada más los colores y el diseño. El diseño, ok. Tenemos este cubito. Es de llavero. Le sale a cuarenta y dos el paquete con doce piezas. Le viene quedando a tres cincuenta. Tenemos esas tarjetitas de Pokémon. Esas son de tarjetas de plástico. Ahí tienen la abierta. ¿Se da cuenta? Son de plástico. Ay, vienen plastificadas. No ha parecido el niño de chagua. No es cartón, eso es plástico. Guau, está bien padre. Esta le sale a cincuenta el sobrecito. Uy, está bien padre. O tenemos estas a cincuenta y cinco con cincuenta piezas. Igual son de plástico estas. Ok. Ah, vean. Son muy bonitas el diseño. Por eso ya viene el set completo, ¿no? Sí, ya viene más. Son cincuenta piezas aquí. Ok. A cincuenta y cinco. También trabajamos la pila. La pila, vean. La doble A y la triple A. Ahora nada más tenemos aquí la doble A. Ajá. En este modelo le sale a siete mayoreo aquí suelta o a seis cincuenta por cajita. Le queda treinta y nueve la cajita. O este modelo a ochenta y cinco con quince paquetitos. Ok. A ochenta y cinco. Ah, esta trae más, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál sale mejor o las dos? La verdad es igual, pero siempre se llevan más por el diseño, yo creo. Sí, se ve más ruda. Sí, se ve más ese modelo. Ok. Esta tarjeta es diferente, ¿verdad? Ajá, ese es otro modelo. Vean. Esta trae una que se puede descargar una aplicación en el teléfono para jugar. Wow. Por internet. Esa le sale a ciento ochenta con treinta y seis piezas. Ok, ya sacó una yo. Si no, se va a ir con treinta y cinco esta. No, ahí está. También tienes dominó de madera, ¿verdad? El dominó del económico a trece pesos, o tenemos este que es un poco de mejor calidad, hasta pesa un poquito más. Ah, hasta su cajita, vean. Este sí pesa un poquito más. Y trae su cajita de metal. Sí, así viene, mire. Así es. ¿Este en cuánto me dijiste? Este le sale a sesenta y ocho la cajita. Ok, está súper bueno, chicos. Sesenta y ocho. También tenemos el ajedrez, el económico a dieciocho, es el chiquito. Y este es un poco más grande, sale a sesenta. Ok. Sí está bastante grande ese, ¿eh? Es como cinco veces el tatuaje. El tatuaje. Este le sale a treinta y cinco con veinte piezas. Es el chico, ¿verdad? Ah, ese chico son tres tamaños, ese es el chiquito, ahorita le mostramos el más grande. Entonces, la barajita es la económica, le sale a seis pesos. Oh, por cajita de esta le queda a cinco pesos, a sesenta con doce. Tenemos el póker, a dieciséis. Esta igual es plastificada. Trabajamos el pegue para dieciocho, es a trece pesos. ¿Cuántos trae? Él trae doce piezas. Doce, chicos, bien. Está súper bien. Ahorita sí la verdad estoy saliendo mucho, ¿eh? Sí, para pasarle a nuestros niños, porque no saben, ya no falta el que se nos pasó en la escuela. Tenemos la cajita de pop a cincuenta con... Son doscientos cincuenta. A ciento cincuenta con cincuenta piezas. Le viene quedando a tres pesos. También la trabajamos suelta a cinco, ya saben, así por cajita le sale a ciento cincuenta. Y por empaque que trae seis cajitas, ya se le mejora el precio. Ok. También trabajamos este juego de balín a sesenta con doce piezas. Este viene de personas a equipos, ¿verdad? Este es de equipos, pero también tenemos de personajes de chavo, de así. Este es de chavo. Viene surtido el paquete. Ay, es de goku. Ah, este viene surtido en personaje. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Ok, está súper bien. Trabajamos también el gusanito de luz. Tenemos estas uñitas a treinta y seis el paquete con doce piezas. Tenemos este gusanito mini de unicornio a treinta y seis con veinticuatro piezas. Este le sale súper barato a uno de cacho. Este es el que te trae tres piezas. Este es el que te trae tres piezas. Aquí lo damos a doce de mayoreo. O la cajita le sale a ciento treinta y dos con doce. Le viene quedando a once pesos. Y aquí estoy viendo que tienes squishy. ¿Es el grande? No, este es el chico. Pero también trabajamos el grande. Este le sale a cincuenta y cuatro con doce piezas. Ok. También trabajamos los tubos de poppy de son de luz. A veintidós. El de mario, kitty y mimi. Ok. También también en este lado tenemos las planillas. Vean chicos, tiene un mundo en planillas. Vean. Sí. Tiene. Tenemos la granadita. Esa es la grande y esa es la chica. A treinta, esta trae veinte, cuarenta piezas. La chica trae cuarenta piezas y la granadita trae veinte piezas. Ok. Tenemos este muñeco de Pokémon. Le sale a setenta y cinco. Tenemos esas tarjetas que le van rascando y va saliendo el color. O sea, el pizarróncito. Ajá, el pizarrón mágico. A treinta con veinte y a treinta y dos con veinte de Mario. Ok. Tenemos esta patinetita, la que trae lija. A sesenta y seis con doce piezas. Tenemos el paracaídas. A treinta con veinte piezas. Le viene quedando a unos cincuenta. Tenemos este Lego. Se ve bien también. A treinta y dos con veinte piezas. Ok. El jueguito de agua. Este juego de agua a setenta y dos con doce. Le viene quedando a seis pesos. Estas mechitas, panamillas. Ay, vean. Están a treinta y ocho. Están a treinta y ocho. Con cuarenta piezas. Están súper bonitas. Tenemos estas pedajosas. Son el mazo, le decimos. Ajá. A treinta con veinte piezas. Tenemos esta pistola de Balvin. A noventa y seis. Con doce piezas. Ok. Los carritos. Los carritos esos de fricción. A noventa y cuatro con veinticuatro. Igual el tanque. A noventa y cuatro con veinticuatro piezas. Ok. Ese pollo. Ese se lanza. Ese se le pone en el dedo. Se deja, se estira. Y lo sueltas y se sale volando. Este, ¿cuántos trae la planilla? Trae veinticuatro piezas. A setenta y dos con veinticuatro. Entonces viene quedando a tres pesos. Está muy bien, chicos. Todo esto. Con todo esto pueden hacer sus ripas. O pueden hacer para piñatas. Sí, claro. O venderlos simplemente así, ¿verdad? Ajá. O en las escuelas venderlos así como es. Ok. Ahí trabajamos el post-it a cuarenta y siete con veinte piezas. Ese avión de micel se vende bastante. En sesenta y cinco. Sesenta y cinco con treinta piezas. Ok. Este es. Llavero de pop-it. Ese le sale a treinta y cinco. Trae veinte pares. Ok. Está muy bien. También es esa zapatilla. Las zapatillas para el barbie a cincuenta y cuatro. Y trae cuarenta sobrecitos. Cada sobrecito, ¿cuántos pares trae? Trae ocho, este. Cinco pares. Ok. Tenemos este, el unicornio o pony a ciento treinta y dos. Trae dieciséis piezas. Pero ese trae el sacapuntas, trae goma y se arma el unicornio. Sí, ¿verdad? Van cambiando. O uno trae sacapuntas, otro trae gomas. A ver. Tienes este dino y un con huevo transformer. Ajá, es el huevo y el dino. Y está bien padre porque trae su desarmador, se desarma y todo lo sabe. Ah, está bien padre. Esos desarmadores, son sus tornillos. Este está en ciento cincuenta y ¿cuántos trae? Trae seis pares, ocho pares. O sea, trae... Ocho, ocho blistercitos, ¿no? Sí. Ok. Este es otro transformer, ¿verdad? Siete veintiocho con dieciséis. Es un transformer, igual son robots. ¿Esta es pistolita de balín también? Es una pistola de balín. Ese balín es de gomita, ese. Está ciento cinco, trae doce piezas. Ok. También tienes la que es... Las Barbies es de aroma a ciento sesenta y cinco con veinte piezas. Ok. Tenemos el Sony, es llavero y trae tarjeta. Wow. El ciento ochenta y igual trae veinte piezas. Ok. ¿Y ese huevo grandote? Ese grande sale en ciento cuarenta. ¿Cuál? Trae este... Dieciséis piezas. Ok. Y tienes este que es un poco más pequeño, ¿verdad? Ajá, este. Este le sale a ciento veinticinco con veinticuatro piezas. Ok. Este le sale a ciento veinte la pokebola. Ciento veinte con veinticuatro igual. Ese trae el muñequito y tarjetas adentro. Tenemos la grande en dos veinticinco. Esa trae doce piezas. Pero está... Cada pokebola es bien diferente, vean. Ajá. También trabajamos la chiquita. Ah, sí. Aquí está. En setenta. En setenta. Con veinticuatro piezas. Ok. Esta es... También tenemos la pistola... Esa es pistola de balín y dardos. Esa es la setenta con doce piezas. Ok. Esta es para vestir a la, a la, a la, a la Kurumi. Es un nuevo modelo. Les voy a mostrar. Este es como un este, un vestidor, un arpaño. Vean qué bonito es esta. Esta en ochenta y cinco la planilla. Ochenta y cinco y trae veinte piezas. Ay. O sea, ahora ya vienen la Kitty y la Kurumi. Y trae sus vestidos. Ay, vean qué bonita. Y trae para pegar su cinta. Procenario con vestuarios, vean. Está súper bien. Esta es la de ochenta y cinco con veinte piezas. Está muy, muy económica y bien bonita. Vean, es gruesa. El cartoncito es grueso. Ok. También tenemos este. Este es para pegarle los villitos. Ahorita está de moda. Esta setenta y cinco con veinte. O tenemos este ochenta y cinco con veinte piezas. En esta son cuatro presentaciones. Tres. Este es llavero. Igual trae su llaverito. Igual le van pegando las... Las diamantes. Ese es llavero. Ese de arriba son stickers. Ajá. Y este es escenario. Es Diamond Pine, ¿no? Sí. ¿Verdad? Ok. Está ochenta y cinco con veinte. Igual ochenta y cinco con veinte. Y es otro modelo. Echenta y cinco con veinte. Ok. Ese es el Lego. Echenta y cinco con veinte. ¿Y viene así cada personaje? No. No. La verdad sí los tienen que ir juntando. Ah. Ajá. Piensan que aquí va a salir el muñequito, pero no. O sea, como que son dos para que vayas armándolo. Ah. Ah, ok. Están súper bien. O sea, es económico. O sea, es económico. O sea, es económico. Está súper bien. Tenemos la mano esta pegajosa a sesenta y cinco con veinte cuatro piezas. Esa es la pistolita que proyecta la imagen en la pared. Esa le sale a sesenta con veinte. Tenemos este otro pollito. Ese es llavero y la pachurras. Y sale el huevito. Ay, qué bonito. Sale a sesenta y dos con doce. Está bien. Tenemos la pistolita de regilete. Le sale a treinta y ocho con veinte piezas. Tenemos esta camarita. Esa es la que le van cambiando la imagen adentro. Sale a sesenta y ocho con doce. Tenemos este juego de Bob Esponja. Le sale a ochenta y cuatro con doce piezas. Está bien bonito. Tenemos esta planilla de camionetas a setenta y cinco con veinte cuatro. Este Brave Play a setenta y cinco con veinte. Esos globos a treinta con veinte piezas. No, con cuarenta piezas. Cuarenta piezas. Esa le sale a setenta y cinco. Esa es la grande. Una pelota loca. A setenta y cinco con veinte piezas. Tenemos la pluma invisible, la pistola de balín. Tenemos este regletito. Este es silbato y reglete. Le sopla y va girando la ruedita. Treinta y dos con veinte, ¿verdad? Este es láser a cincuenta y cuatro con doce piezas. Tenemos los tazos a veintiocho con veinte piezas. Es de Mario, de Pokémon, de Paw Patrol y de Goku. Ok, veintiocho. A veintiocho con los cuatro modelos con veinte piezas. Tenemos la granada pestosa. Esa es la que huele a treinta con cuarenta piezas. Ok. Tenemos este a treinta y siete, este pegajoso con veinte y cuatro piezas. Tenemos este imán, es el chico, a cuarenta y dos con cuarenta piezas. Mira, mira, super lindo. Va cambiando la figurita. Ok. Y este es un pegajoso de... De Goku. Ah, no, es de Toy Story. Es que va cambiando las figuras. Ok, cuarenta y dos pesos. Con veinte piezas. Este, vean, superhéroe. Está bien bonito. Esa le sale a cincuenta y ocho, trae doce. Están bien bonitas, chiquitos. Vamos a ver esa presentación. Igual ahorita les vamos a mostrar más presentaciones. Esta es liguita para hacer pulsera. Sí, a treinta y cinco y trae veinte piezas. Veinte, vean, qué buen día este. O sea, te trae como para que le pongas la decoración de piedritas. Esta es planilla de collar con anillo. Vean nada más qué belleza. Treinta y ocho pesos la planilla con veinte, ¿verdad? Veinte, sí. Ah, y van cambiando los estilos del collar. Vean qué bonitos. Están bien bonitas. Está en cuarenta y ocho. A cuarenta y ocho es tres y doce nada más, pero igual es mejor. Viene bien bonitos. Vean más cositas. Están padres los diseños, ¿eh? Van cambiando. Este ya, el láser. A cincuenta y cuatro trae doce. Ok, ¿estas son gomitas? Estas son gomitas a treinta. Cada bolsita trae tres, me parece. Ajá, tres. Sí, ¿verdad? Sí, tres gomitas. A treinta y ocho trae veinte bolsitas. Ok, ¿este ya lo vimos? Sí. Sí, ¿verdad? Este, no. Acá este, si gusta. Sí, ¿verdad? Ah, sí, este ya, chicos. Vamos a ver, tú dime de qué lado. Esa manita le sale a treinta con veinte. El zumbador a sesenta con veinte. ¿Es el de luz? Ajá, es de luz. El paracaídas y el crecencio grande. En este igual van cambiando los modelos. Hay de animales terrestres, de dinosaurios. Están bien padres, chicos. O de mar. Ok, ¿de qué lado? De chiquillos, ¿sí? Sí, vale. Tenemos este rompecabezas. Este paquete le sale a setenta. Trae doce piezas. O tenemos este otro modelo. Este es de cartoncito, ¿verdad? Ajá. Son todos de cartoncito. ¿Y este de personaje? A siete pesos. Oye, pero está grande, ¿verdad? Ajá. Unos veinte por dieciocho. Ah, y en la parte de atrás traen para colorear. ¿Todos? O nada más este. Sí, no, sí. Ok. Tenemos esta camioneta de fricción a quince pesos en esta presentación. O así es la mitad. Tenemos este reloj. Ese es el grande a doce pesos. Tenemos el chiquito a diez pesos. También trabajamos esta plumita de Kuroami, de Kitty, a nueve pesos. ¿Cuántos tonos trae? Los básicos, ¿verdad? Negro, verde, rojo y azul. Nueve pesitos. A nueve. Ok. Tenemos este muñequito de Avengers, le sale a dieciséis pesos. O este otro modelo, le sale a quince pesos. Ay, está bien padre, chiquita. Está bien padre, este también es de luz. Ah, guau. Por dieciséis pesos si te llevas un muñequito con luz y todo. Tenemos la calacita igual de luz. Esta le sale a trece pesos. Está hermosa, vean nada más. Trece. Ajá, trece. ¿Pura Kitty? A de ese modelo es de tráquite. Ok. Tenemos este plumín a ocho pesos con doce. Tenemos este tapetito a seis pesos con tres tapetes. Cada tapete, bueno, traen las letras y los números. Ok. En este tamaño a seis. Este le sale a nueve. Y este un poco más grande a doce. Doce pesos. Ok. También trabajamos las tablets. Estas están de moda. Voy a abrir una porque ahí están. Porque todo el mundo dice, bueno, llega cualquiera. Le ponemos la mano. Vean, esta es la pequeña. Es la pequeña, sí. O sea, en esta se le pone el seguro para que lo que tú escribas no se borre. Ok. Esta es la pequeña. ¿De cuántas pulgadas es esa? Esa es de seis pulgadas. La pequeña. En veinte pesos. De seis punto cinco, pues. Y esa es de ocho. Esa está a veinte. Esta está a treinta. Y la grande de dieciséis pulgadas a ochenta y cinco. Ok. Está súper bien. Y hay colores, ¿verdad? Sí, claro. Hay buenos colores, ¿eh? Ok. También trabajamos estas tánicas. Ya se cayó el este. Vean la bombochota. Estas están en quince. Sí, en quince la más grande. Pero te trae cinco, ¿verdad? Sí. Vean, están enormesísimas. Están bien bonitas. Quince. Esta es? Es la medianita, la bombocha normal. A doce. Estas las que usan en los juegos de las cónicas, ¿verdad? Están aquí a doce. También tenemos la de cien piezas. Esta de colores a diecisiete. O a cien blanca. O luego llega a surtida. Ok. A diecisiete. Esta bombocita con seis piezas. Esta es a cinco pesos. Esta y esta. A cinco. Ok. Cinco pesos cualquiera. Esto los vemos cuando estemos de acá. Sí. Ok. Este es inflable de figuras. De figuras. Es como el martillito. A seis pesos. De diferentes animalitos. Sí. En esta hay pato, tigre, perro y león, conejo. Esos sí van variando los mundos. Ok. Seis cincuenta, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y esta muñequita? Esta muñequita es de la tipo Rose. Este sí. Vean qué bonita. A trece pesos. Están bien bonitas, chicos. Y este lado hay yo-yo. Este yo-yo es el de luz. Hay de Barbie y de Pikachu. O tenemos este de Mario. También, ¿verdad? Once pesos. También hay de Mario en once. En once. Ya saben que toda esta mercancía, si ustedes se la llevan por caja, les va a bajar el precio, ¿verdad? Sí, pero. Este pollito. Este es el que brinca, a ocho cincuenta. Tenemos el conejo, a nueve. Ahí tenemos el moco de morila. Este es el grande, a nueve pesos. Como dice aquí, ocho cincuenta. Te quedan por cajita. Por caja de doce. Tenemos estos hidrogeles de dinosaurio. Les salen a diez pesos. Tenemos este paquete de burbuja, a cuarenta con doce piezas. Esta es la que trae su cordoncito, ¿verdad? Sí. A cuarenta con doce piezas. Tenemos esta arena, a nueve. Tenemos esta otra más chiquita, a cinco pesos. ¿Estas traen moldes mis o nada más vienen a la pura de no? Sí, traen su moldecito. Ok. Sí, todas traen su moldecito, todos estos. Traen su molde. Esta muñequita está en oferta, a veinte pesos. Tenemos teléfonos. Está a veinte. ¿El Mario y el Mami? Nada más que aquí ya mi sobrinito ya le arrancó. Le arrancaron los botones. Ok. Este está a cuatro cincuenta. El helado de broma, es el chiquito. Igual trabajamos el grande. Ok. Este está a nueve. Son tres muñequitos de maqueta. Ah, son como los superhéroes de allá, pero estos se venden los tres juntos. Sí. Nueve pesos. Igual tenemos representaciones de la luz. ¿Esta maqueta? ¿Esta le sale a quince pesos? De animales, sí. Oigan, pero vienen bien bonitos los animales. Y gruesos, ¿verdad? Bien detalladitos. Quince pesos. De este lado tenemos este rompecabezas. Este es de madera. El de la hiera es de cartón, este es de madera. Este le sale a dieciocho. Tenemos este le sale a trece. Y tenemos el grande, le sale a treinta y dos. Es este. Hay diferentes figuras y personajes, ¿no? Sí, sí. Diferentes van diferentes. Tenemos este cubo. Este es el de pirámide a treinta. Tenemos este gusano de tres piezas, un poco más grande que el que estaba allá, veintidós. Tenemos este cubito chiquito a cinco cincuenta. Este a dieciséis. Este es el cubo negro. Tenemos este cubo dorado a veinte. El mirror. Tenemos el dos por tres, a veinticinco. Este a quince pesos el económico. Este a treinta y cinco. Ay, viene bien padre, sí. Este a veintiocho. Es el que tiene el orificio en medio. Ok. ¿Y sí gira todo? Sí, ¿verdad? Sí, claro, sí gira. Sí, sí gira. A ver. Ay, está bien padre. Veintiocho pesos, ¿verdad? Veintiocho. Y también tienes, yo dejando mis cosas donde sea, este, el de personaje. Este personaje es de Disney, de Cars. Este le sale a veinticinco igual. Ok. Tenemos el helado un poco más grande. Le sale a siete pesos. Ese es grande. Ajá. Tenemos este, esta burbuja. Este, que es la de ocho barros. Ajá. Esta a nueve pesos. Esta saca un buen de burbujas, ¿verdad? Sí, esa se saca bastante con la ocho barros. ¿Esta qué es? Es un huevo de canasta. Él se pega así al vidrio, a la loseta. Ajá. Ok. También trabajamos estos stickers. Este le sale a 16 y el paquete trae, este, 20 piezas. Y viene surtido, este ya viene surtido en los modelos. Fregores modelos. Vean, viene bien padre. Flores, coches, números, letras. Ajá. A 16 con 20 sobrecitos. Está muy bien porque brillan, vean. Y son como, como en 3D también, ¿verdad? En 3D y brillan. Ok. Aquí hay otros, vean. Este otro paquetito de stickers de aretes. Sí, que es el chico. Ajá. También tenemos el grande. Ese le sale a 28 y trae 12 piezas. Ya vienen surtidas, ¿verdad? Sí, vienen surtidas. Trae la abeja, el de corazón, el helado. Ok. A 28 con 12. También trabajamos esta zonatita. Sale a 12 pesos. Tenemos las pestañas a 5. Vean, chicos, 5 pesitos. También trabajamos estas sombritas para las niñas a 7. Tenemos los monederitos igual para las niñas de personajes. Igual van varios modelos. Sale a 9. Tenemos estos cepillos con espejos a 7. Tenemos otro espejito. De personajes. A 5. Ok. También tenemos la pistola de burbuja de unicornio. Sale a 22. Ajá. De este lado ya hay más burbujas. Y te muestro si quieres este lado. Vean, de estos. Son de sonido. Les salen a 49. Tenemos pizarrones esos de imán. A 15 pesos es el que se borra el de imán. Ok. A 15 es el más chico. Esta es la tablet antigua, ¿verdad? Ajá. Sí, es la que primero saliera. Después se le da la nueva. Esos traes sellos. Estas le salen a 24. Tenemos esta casita a 33. Tenemos este como ranita a 32. Esta es como una casita. Igual traes sellos a 36. O el tren a 33. Y este trae como abaco, ¿verdad? Lo que es este. Y el trenecito de allá arriba, vean. Trae el abaco y el ceguitos. Está súper caro. Igual es de imán, igual se borra. 36, ¿verdad? Ajá. 36 este. Y este ya son de pizarrón. Sí, de plumón. Con su borrador. ¿Este qué costa tiene? A 13 pesos. La chiquita. La que sigue a 15. 20. Y la de hasta arriba a 24. Ok. Son diferentes tamaños, pero están bien buenos, chicos. De estos chillones le salen a 25. Este trae 3 piezas. Y tenemos estos otros chillones de personajes. Este le sale a 25.3. Están bien bonitos. 25.3. ¿Este me dijiste? Este le sale a 30.3. ¿Y este? ¿Qué trae 5? 25 y 33. Ay, están bien bonitos. 25 este. ¿Este verdad? 25 y 25. Ok. Sí. Y también tienes de este lado la mamá patita. Ajá. Con sus patitos. Se va a vidas a 15. Tenemos los perritos a 28. Tenemos los pollitos. Chico a 7. A 12.50. Y a 20 pesos el grande. Ok. Tres tamaños diferentes. También trabajamos este gusano que se mueve bastante. ¿Este también se desarma? No, este no se desarma. No, este nada más suave. Se mueve bastante. Ok. Este es a la 15. La zona acá está a 12 con 2. También este lado trabajamos estas varas de luz. Son de princesas. Son los ceros, ¿no? Unicorno, de unicornio, a 48. Y dinosaurio. ¿Cualquiera en 48? Esos cuatro monedos sí a 48. Ok, vean. Aquí se ven bien. Tenemos estas varas de luz igual. Esta le sale a 50. Esta es doble. Esta se junta y se hace una sola a 55. Esa a 80. Igual se hace una sola. Esa a 42. Tenemos esta de 47, de 50. Son de luz. Todas son de luz sonido. También trabajamos esta muñetita a 25. Espérame, ¿por qué no la vi? Esa es la Barbie mega grande. Y 20. 20 y 25. También trabajamos este avión de Michelle. El de luz. Este es el que trae luz. Ah, vean. Hay de tres tiras LED o de una tira LED. Así con tres tiras LED.